...señor Sánchez, me temo. Y eso de la idea de que no haya gobierno, que es bueno, que sigan estando un gobierno en funciones, yo creo que es un error inmenso. Es bueno si es el sol el que gobierna, mal vale que sea temporal o interino y que no cause muchos males. Pero el país necesita un gobierno, evidentemente. Yo creo que hay que hacer muchas reformas, lo están exigiendo los organismos internacionales. Hay que profundizar la reforma laboral, hay que hacer la reforma de la educación, hay que hacer muchas reformas que están ahí latentes. El tema de la economía, una reforma de economía importante, hay que consolidar el balance fiscal, tenemos un endudamiento terrorífico y todo eso un gobierno en funciones del PSOE no puede hacerlo. Por lo tanto, hace falta un gobierno que gobierne. Lamentablemente, como sea del PSOE, es posible que lo haga peor.